Hola a todos, yo soy Dan y de hoy les traigo un unboxing de mi primera Silla Gamer Espera, 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 antes de comenzar este video, quiero decirte que si te gusta, dejes tu gran like Y que si eres nuevo o aún no te has suscrito al canal, por favor te suscribas También que comentas, compartas y difundes el canal para que siga creciendo y te siga deteniendo estos videos que tanto te gustan También que me sigues en mi Facebook y en mi Instagram, los links están acá abajo en la descripción Y también que actives la campanita de notificaciones que está acá junto al botón de descripción Para que te lleguen notificaciones de cada vez que suba uno de mis videos y no te los pierdas por supuesto Y pues bueno, ahora sí, comencemos con el video Y vos, me acaba de llegar mi primer Silla Gamer, así toda bonita, hermosa y preciosa Demasiado gigante en esta caja Siempre quise tener una Silla Gamer, pero pues nunca se me había hecho porque había gastado mi dinero en otras cosas Pero ahora tuve la oportunidad de comprarme una No es esa Silla Gamer que dices, uff, Master Silla Gamer Master Race 2024 No, es una Silla Gamer normalita, de las buenas Que la verdad son muy cómodas, tienen un buen diseño y pues es para lo que sirven para sentarte a jugar Ya que sí, está un poco más barata porque no me alcanzo el presupuesto para comprar una de esas bastante caras Que sinceramente se me hacen muy caras Y nada más trae unas esponjitas de más, tal vez es un mejor material Pero esta se me hizo bastante bien, así que de verdad yo te la recomiendo bastante Si quieres una Silla Gamer y no tienes tanto dinero para comprar una Master Race como estas Pues compra esta y la verdad está bastante genial Esta es de marca Chairman Y vemos que hice asiento giratorio de altura ajustable Bastante hermoso, ahorita les voy a enseñar un dejo Bueno, desde aquí pueden ver, aquí está mi pantalla Entonces acá está mi cama, una de entera y a veces me pego aquí arriba Porque ese metal le vale pura mierda Entonces yo me siento en esa parte, el colchón queda muy abajo y la tele queda muy arriba Eso hace que quede muy así, encorvado y volteando así y me doy el cuello y la espalda Así que esta Silla me va a venir de maravilla La verdad, el diseño me gusta bastante Porque la marca que están viendo aquí, este logo No se ve que sea un diseño tan épico así, Master Race Pero es bastante genial Acá la parte de atrás viene, no les voy a mostrar la caja completamente La verdad, porque no viene nada así interesante como la del Ricor Que si no han visto el unboxing de The Collectors Edition de Ricor Vayan a verlo, está por aquí A la mierda, me quité la gorra, hace mucho calor Como pueden ver la iluminación, hay mucho sol Muy bien, vamos a usar la Pocket Esta navaja es la que uso para abrir todo También es un unboxing en el Ricor, no lo sé, ya que era muy fácil de abrirla Pero vamos a quitarle pues ya toda la cinta que viene aquí Creo que es el video más cansado que he grabado y eso que lo voy aprendiendo a patinar No sé, hace calor, está mi rata liviana Tengo que hablar bastante Espero que, no creo, no creo que la dañe Esta la rasta toda la mierda Ok, eso sí, se sintió feo Así que mejor la levanto aquí por si las dudas Muy bien, y al abrir por el diseño de la caja Pueden ver que no es algo así, tan a Master Race Como les digo, pero es bastante genial De hecho, creo que ni las sillas gamers tan épicas Vienen en una caja así como Con un diseño totalmente épico De color y eso La mayoría vienen en este Se las recomiendo bastante Más que nada, como les digo Los que no pueden pagar una silla tan grande como esta Llego a comprar una como esta Pero pues, no se pudo Y pues les digo, esa es una muy muy buena opción Bueno, les vamos a quitar esto Que viene aquí como Pues es como para protegerlo Algo de lo que me voy a quejar Es de que cuando llegó Como que se estaba saliendo por los lados No sé cómo la traían Espero que no venga dañada Por favor Muy bien, tenemos esto Que pues nada más es como Para proteger la parte de Donde se levanta la silla y eso Ok, vamos a dejar las piezas por acá Se ve calidad y presión Calidad y presión Muy bien, tenemos aquí una bolsita Con las llantas Que vienen cinco llantas Se sienten bien Miren, aquí ya se va saliendo una No están tan grandes Que van a ser más grandes Eso me gusta Que no estén tan gigantescas Así la puedo poner En un lugar mucho mejor Vamos a ver que más viene por aquí Viene esto Uh, ¿qué es esto? No sé qué es esto Espero que sea lo que creo que es Vamos a abrirlo Tiene aquí cinta Siempre Tienen cinta siempre Todas estas cosas Porque Ya saben Cinta y protección Ok No sé qué mierda sea Oh, sí, sí Es lo que creo que era Voy a sacarlo Sí, Dios Gracias Viene con esto Yo la verdad Antes de comprar esta Bueno, ya la había comprado Pero antes de que me llegara Vi un unboxing para ver cómo armarla Porque yo no tengo ni Una puta idea De cómo mostrarme estas sillas Y vi que necesitaba una llave Allen De estas Según yo Mi padre tiene varias Pero no está Y qué bueno que viene con una llave Allen Gracias Gracias, chairman Gracias También en la cajita venía esta cosa Que pues es Ya saben, la cosa Es esto que va abajo en la silla Pues para que se suba y se baje No sé cómo se pone Pero ahorita vemos Muy bien Aquí tenemos algo bonito Uy Uy Viene con papel de burbuja Así Así ya me puse Muy bien Es como pues esto De El El no sé cómo se llame Para que ponga los codos Ok Y pues por supuesto Viene el otro Que acá está Que también tiene Papel de burbuja Está hermoso Muy bien Vamos a ver Que viene por aquí Que aquí viene algo Diferente Diferentoso Esto no No sé muy bien que sea Supongo que es como Para la base Sí, miren Aquí está la palanquita Como para que la subas Y la bajes Así Te pongas más alto Y esas cosas Muy bien Pues vamos a verlo Más bien Viene en bolsitas Y todo Esto creo Es lo que se venía saliendo Esta mierda Es lo que se venía saliendo Ok No se dañó Eso es lo bueno Buen servicio Muy bien Esto también Creo que ocupamos Pues vienen tornillitos Tengo desarmadores Esto no sé si se ve con un desarmador Creo que es con la llave Así que no se ocupa el desarmador Pues está la palanquita Esta para pues subir y bajar Esto supongo que va abajo Ahorita vemos Cómo se arma todo Debe de venir un manual Aquí tenemos Periodico Imbécil Cartón Que se jode Cartón Vamos a cerrarlo Ok ya vi el manual Pero está adentro Vamos con lo importante Que es la base Es una shuriken Se parece una shuriken Se siente bien Aquí voy a poder subir mis pies Cuando quiera jugar más a gusto Estamos en el piso Ahí está Ahora sí vamos con lo importante Que son literalmente Las dos mejores piezas De esto Que es la parte de abajo Oh mi trasero Será tan hermoso en esto Mirenlo This bag is not for a toy Esto no es un juguete Ok Acá atrás viene el manual Ahorita lo sacamos Vamos a poner esto por acá Pues para quitar también la cajota Y ahora sí viene la parte más hermosa Que es pues como lo que le da el diseño A la silla Que es el respaldo Si ya nada más queda el respaldo Oh no mira está más pesado De lo que pensaba Oh Oh está bien grande Se veía más pequeño Y nada más Ahora está tan grande Eso sí es lo que quería Que me quedara grande Un sillón sote Parece de esos asientos deportivos Hermoso Hermoso Aquí tengo esa silla de madera No la uso para jugar De hecho Ni siquiera la uso para Editar Al frente de mí Hay un escritorio Que pues es donde debería editar Pero ni siquiera edito Ahí edito acostado en la cama Ok tenemos aquí al manual Que pues En vez de un manual Es una hojita Que pues supongo Que va a ser muy fácil Está todo Se ve sencillo Se ve sencillo Sí se puede armar Ok aquí tenemos Pues lo que viene Pues yo digo que viene todo Ya le revisamos Si viene todo Y aquí dice Cómo armarlo Vamos a intentar armarla Por supuesto Ustedes van a ver Todo esto cortado Y en cámara rápida Para que el video No sea tan largo Así que Vamos a armarlo Muy bien amigos Ya quedó lista Esta parte únicamente Que es como la base De Pues de la parte de abajo Ya sabes Donde pones el tracer Que aquí es pues Donde va esta cosa Que les mostré Acá hace un momento Para que pues Se suba Y se baje Esa parte El otro nivel La llave Allen Es muy práctica Sinceramente No había usado una Creo que nunca Así las conocí Pero no las había usado Y es bastante buena De hecho Ya me tengo que ir Ya que tengo que ir A tomar mis fotos Para la graduación Así que Más tarde seguiré Armando esto Y seguiré más tarde Con este video Pero creo que Va a estar sencillo Armarla Y la verdad Está bastante entretenido De hecho estoy escuchando El rap de Dragon Ball Super Mientras la armo Bastante genial Esta canción Portales un día ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Amigos Este ya Es otro día La verdad Tardé bastante Armando esto Y ya como les dije Mira no sé por qué se hace Muy bien Pues vamos a probarla Y ahorita les explico Como pasó todo el proceso Ya está terminada Ya totalmente lista Totalmente épica Y hermosa Así que llegó el momento De la verdad Adiós a los dolores De espalda Y de cuello En serio Esta mierda Me vendrá de maravilla Muy bien Ahora se les explico Todo como llevó El proceso Y lo tardado Que es hacer estas mierdas Porque tardé bastante La verdad No es tan difícil Armar una silla De estas Creí que va a ser Mucho más difícil De hecho Como les dije Ya viene con la llavecita Creí que no viene con la llave Alen que es esta Que están viendo aquí Y pues eso ayuda bastante Ya que sería una estupidez Que no viniera con ella El instructivo No es muy bueno La verdad Que digamos No se explica tanto Pero pues es entendible Y pues eso es lo que cuenta Que sea entendible Sinceramente El diseño me gusta bastante La verdad Se ve como una silla gamer De las que se ven genial Les tiene los oyes De aquí atrás Nunca supe para crear Estos oyes Pero pues supongo Que es para la ventilación O algo La verdad Es muy cómoda Se puede subir y bajar bastante Donde está esta mierda Oh si ahora estoy más alto nena Y pues también igual Se puede bajar muy fácil Como todas las sillas Pues de este tipo La verdad Por el precio Vuelve bastante la pena Esta silla Les digo es muy cómoda Tiene un material bastante bueno Sinceramente se ve Que es un material duradero Y pues si tú quieres Comprar una silla gamer Y no puedes comprar Una de estas Que son demasiado caras Pero mucho más profesionales Y digo que esta La verdad Te viene bastante bien Sinceramente se ve épica Está muy cómoda Y cumple bastante con su función Además como les digo La manera de armarla No es tan difícil Si te hace batallar un poco En ciertos puntos La verdad si nunca Has armado algo Porque nunca he armado algo así Pero pues es pasable La verdad La verdad si te hace batallar un poco Y pues bueno amigos Eso ha sido todo Por este video Toca abajo en los comentarios Ponme que te parece Esta silla Si te hace genial Si crees que es una buena compra La verdad Yo creo que fue una muy buena compra Ya que como les digo Me dolía bastante La espalda y el cuello Tenté jugar ahí sentado Sin algún respaldo Como que me empezaban a encurvar Y mi pantalla queda algo alta Como pueden ver Está algo alta Y pues tenía que voltear Mucho para arriba Y pues sí me dolió un poco el cuello También comenta si tú vas a comprar Alguna de estas sillas alguna vez Y pues también comenta Si vas a comprar alguna parecida a esta O si tienes una igual La verdad Les digo Son bastante buenas Recomendables Y pues no están tan caras Y si no te ha gustado el video Puedes dejar tu gran like Y si no te ha gustado el video Por favor suscríbete Y pues bueno Cuídense que estén muy bien Y nos vemos en el próximo video Adiós Chau